y qué pasó adictos a las compras cómo está la gente más linda de youtube si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente tendrás el link de amazon de cada una de las fundas en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas mejor y comenzamos con la funda para portátil número 5 la hc este modelo que por poco sobrepasa los cuatro los 14 euros o dólares americanos es impermeable y posee un estilo bastante elegante ideal para portátil de hasta 15.6 pulgadas es compatible con todas las marcas de computación y podrás escoger entre sus 30 colores llamativos para proporcionar la gran resistencia a la interperie y la protección de su contenido está fabricada con 5 capas de materiales de alta calidad la externa es de poliéster 600 de la siguiente es una expansión de fue a mí de un milímetro de espesor de espesor una intermedia de ep de 3 milímetros otra idéntica a la segunda y una capa de franela suave y gruesa que está en contacto con la máquina por otro lado también posee dos partes el bolsillo interno donde colocas tu portátil y una externo para diferentes accesorios entre más de 9 mil valoraciones este modelo ha llegado como un arco 4.4 de 5 estrellas en promedio continuamos con la funda para portátil número 4 la a taylor beard este modelo está hecho de tela impermeable de lona con un bolsillo interno de tercio pelo suave y una capa intermedia de expansión de fue a mí que amortigua los golpes todo esto para proporcionar la mayor protección contra la interperie y daños a la superficie de la notebook con un precio que no sobrepasa los 15 euros o dólares americanos esta funda es compatible con máquinas de 15.6 pulgadas y es anti rasguños y anti golpes algo que se agradece mucho a la hora de cuidar nuestro portátil por dentro es súper acolchada y viene en 14 colores diferentes en el bolsillo frontal que posee una cremallera puedes colocar diferentes accesorios asegurando que nada se salga del mismo y tiene un estilo sencillo y clásico que por su tamaño compacto puede caber en un bolso o llevarla a mano entre más de 10 mil valoraciones de compradores este modelo ha llegado a obtener una calificación brutal de 4.6 de 5 estrellas en promedio continuamos con la número 3 de la lista de hoy la funda para portátil arbok un modelo compatible con ordenadores de entre 11.6 a 17 pulgadas su diseño es de neopreno básico y llega con un precio mejor que el número 4 con un costo por debajo de los 12 euros o dólares americanos posee tres capas protectoras con tela de lona de alta densidad a prueba de golpes aunque en apariencia está diseñada para la mayoría de ordenadores portátiles se recomienda medir el dispositivo y compararlo con el tamaño del interior de la cubierta ya que el error de medición de la misma es menor a un centímetro es repelente al agua y su cuenta con un compartimiento exterior por lo que no hay espacio suficiente para almacenar diferentes accesorios entre más de 2600 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de amazon y coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas y seguimos con la número 2 la funda para portátil gtech esta marca trae una funda en cinco colores diferentes y es compatible con portátiles o tabletas de hasta 13 pulgadas por lo que no tiene una gran capacidad llega por un precio que no sobrepasa los 15 euros o dólares americanos es delgada liviana y muy sencilla de trasladar puedes introducirla dentro de un maletín o bolso sin que ocupe mucho espacio y está construida con tres capas protectoras la externa de tela impermeable de fácil limpieza la intermedia con una esponja que absorbe los golpes y la interna con almohadillas de espuma para una mayor defensa de tu dispositivo tiene un bolsillo frontal donde puedes colocar tu móvil polígrafo cables cargadores y baterías externas y como contratiene que no es muy seguro que la cremallera sea a prueba de agua entre más de 22 mil valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas que pequeños se te olvide suscríbete vamos y nuestra ganadora de hoy es la patrona funda para portátil lacto con un diseño compatible con portátiles de hasta 14 pulgadas de cualquier marca este modelo llega en cuatro colores para elegir con un precio que ni siquiera sobrepasa los 16 euros o dólares americanos definitivamente un regalo con respecto a su calidad está fabricada con materiales impermeables y a prueba de humedad tiene un sistema de protección multicapas con la interna de un tejido suave para no rayar el portátil la intermedia a prueba de golpes y por último la externa resistente a la estática que absorbe arañazos accidentales es ligera tiene un estilo elegante y compacto para un fácil uso y sus tejidos de lo de don de lona le dan un estilo bastante llamativo entre más de 12 mil 800 valoraciones este modelo ha llegado a acumular 4.8 de 5 estrellas una calificación casi perfecta por lo que le hemos elegido como la mejor funda para la lista de hoy recuerda que sólo si quieres echarle un vistazo más profundo tienes el link de amazon en la descripción y en el primer comentario y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el vídeo completo un saludo